Bienvenidos una vez más a cine con Mcfly y bueno esta semana tenemos varios estrenos en la cartelera argentina así que bueno tenemos una gran variedad de películas y hasta una en 3d así que bueno vamos con los estrenos y la sinopsis de los estrenos de las siguientes películas las flores del cerezo trudi es la única que sabe que su marido rudy está gravemente enfermo de cáncer siguiendo el consejo de su médico decide hacer un último viaje juntos trudi convence a su marido y van a visitar a sus hijos y nietos en berlín sin embargo estos están demasiado inmersos en sus propias vidas para ocuparse de ellos tras ir al teatro a ver un espectáculo de danza mutó ambos deciden marcharse y pasar unos días en un hotel frente al mar báltico pero de repente trudi muere dejando a rudy totalmente perdido entonces decide viajar a japón en busca de su hijo menor pero como éste es un adicto a su trabajo no le deja otra salida que recorrer tokio hanami significa mirar las flores dirigida por doris dorriere con el man wepper anelore helsener aya iruizuki maximilian broker y nadja bull la novia de mi mejor amigo tank es un joven especialista en seducir y sobre todo en ofender a las mujeres y por eso los ex novios le pagan para que salga con sus chicas y haga que pasen un rato horrible después tras esa cita espantosa ellas suelen volver encantada todo va bien hasta que en el mejor amigo de tank dustin contrata sus servicios para recuperar a su ex alexis pero la presunta horrible cita no lo es tanto y tanks se enamora de alexis con la dirección de howard deutch con kate hudson lizzie kaplan jason big alex baldwin dan cook y diora bayern julie y julia basada en dos historias reales narra la historia de julie powell una joven que siente estar desperdiciando su vida y decide dedicar un año a preparar todas las recetas del libro dominando el arte de la cocina francesa es un clásico libro de cocina de la célebre cocinera julia child así julie decide aprender a cocinar a su manera con la legendaria cocinera julia durante el año que supone su experiencia como alumna de chile escribe cada día sus experiencias en un blog que ganará múltiples seguidores con la dirección de nora efron con meryl strip amy adams steely tucci chris messina y james lynch el vestido de que están hechos los recuerdos alguien puede volverlos reales asegurar que fueron tal cual se los recuerda no son acaso los recuerdos ficciones subjetivas el vestido bucea en este universo la película plantea un supuesto mundo real que va poniéndose en duda con el devenir de la trama el relato transcurre en pasado y en presente está construido de pequeños detalles de piezas dentro de un gran rompecabezas y es también espejo de sus personajes que transitan el juego de sentirse múltiples como copias infieles de un abanico de posibilidades inciertas ana y fernando un tiempo después van a vivir y revivir esta historia desde diferentes puntos de vista dos visiones subjetivas sobre los mismos acontecimientos de una historia de amor clandestino que se interrumpe bruscamente el mundo real puesto en jaque con la irrupción del deseo con la dirección de paula de luque con isabel blanco paloma cochia eduardo fernández omar núñez y antonella costa el destino final 3d cuarta entrega de destino final en este caso en lo que debería haber sido un divertido día en las carreras nico bannon tiene una horrible premonición en la que una extraña secuencia de acontecimientos provoca múltiples accidentes de automóviles en la carrera enviando escombros incendiados a las gradas matando brutalmente a sus amigos y haciendo que la parte superior de las gradas se derrumbe sobre él cuando sale de esta pesadilla nick está en pánico intenta persuadir a su novia lori y a sus amigos janet y hunt de que tienen que irse rápido y escapan segundos antes de que la aterradora visión de nick se convierta en una terrible realidad pensando en que han logrado engañar a la muerte el grupo tiene una nueva oportunidad de vivir pero lamentablemente para nick y para lori ese solo el comienzo continúan sus premoniciones y los supervivientes del accidente comienzan a morir uno a uno de manera cada vez más espantosa nick debe encontrar una manera de escapar de la muerte de una vez por todas antes de que él también alcance su destino final con la dirección de richard ellis con jantel van santen bobby campo nick sano halib web y crystal allen y esos fueron los estrenos de esta tercera semana de septiembre aquí en los cines de argentina no se olviden de chequear en las provincias y las ciudades de todo el vasto territorio nacional argentino para ver que concuerden los estrenos porque a veces no se estrena todo igual en todo el país espero que les haya servido espero que tengan un buen fin de semana espero volver a verlo la semana que viene así cara a cara face to face aquí en cine con macfly no se olviden todo el séptimo arte está acá acá por supuesto donde va a estar si no es acá los espero la semana que viene buen fin de semana para todos